Amena reunión entre productores y agricultores del barrio Cuatro Potrero, de encarnación con el Ejecutivo Municipal, Luis It, en la mañana de este sábado. La Comisión de Barrio de Cuatro Potrero, juntamente con el Comité de Productores, que este año están trabajando en conjunto y queremos agradecerle al Intendente a través de nuestro pequeño obsequio para él por todo el aporte que hemos recibido de parte de la Municipalidad en sí. Hemos recibido tractores que han ido a arar nuestra tierra, que han ido a removernos, que era muy necesario porque tenemos mucha capacidad para la producción en el barrio Cuatro Potrero. Es un barrio que parece ser un poquitito escondido, pero un barrio que tiene mucho potencial. Y queremos fomentar eso, que ir en crecimiento, que la gente conozca, muchos no conocen mucho nuestro barrio, es como que les queda un poco perdido. Con la primera feria que hemos realizado el 23 de diciembre en el barrio mismo, hemos visto la movilización de la gente que han ido para comprar sus productos, porque todo lo que pueden ver aquí en el canasto son productos caseros, son productos que ellos mismos están plantando en sus casas, en sus huertas, dependiendo de sus hectáreas, de sus sitios. O sea, las personas están realizando un trabajo extraordinario en el barrio Cuatro Potrero. A todos ustedes realmente es nuestra obligación y recibir este gran gesto realmente emociona. Seguimos, un 2020 nos depara, estoy seguro, mucha esperanza, más compromiso. Vamos a seguir trabajando. Hasta el último día que nos toque estar al frente de este gobierno municipal, vamos a tener el mismo trato para todos. Nunca se le preguntó qué partido es, qué religión, sino simplemente decirle que la municipalidad, su gobierno municipal, porque así le llamamos ahora, el gobierno municipal actual, se sienta cerca de ustedes y ustedes sientan la presencia en esos lugares que mucha gente no conoce. Mucha gente, yo estoy seguro que el 70% de la población encarnacena no conoce lo hermoso que es la zona rural de nuestra ciudad de encarnación. Y ni qué decir los turistas de esos que vienen, vos te vas y les muestras. Esto todavía es encarnación, te dice, ¿verdad? Y sí, con orgullo, no nos podemos depender de esa zona tan importante de nuestra ciudad. Destacaron el importante avance constituido en obras viales, mejoras en instituciones educativas y amplio acompañamiento a los productores y agricultores de la zona.